Gracias por ver el video. ¿Qué opinión le parece, profesor, esta medida o esta decisión? Sí, esto es lo que ha sido un decreto que va a pasar anterior donde estaba prohibida la actividad en la universidad. Nosotros, por lo que hemos visto en distintas universidades del país, lo han tomado, pero para empezar a aplicar el año que viene en función de la situación sanitaria. Y de que hayan habido algunos avances, algunos avances. Nosotros en la paritaria local ya hemos trabajado varios protocolos para la vuelta a la presencialidad. En ninguna forma, en una mirada, ya sea en clase de consulta o a través de la misma rayada. Así que, bueno, esto es un decreto que, como digo, me parece que está más pensado en el futuro que en el ahora. Es decir, profesor, más en existencia que están terminando las clases ya en la universidad, están, bueno, con las consultas, como usted lo dice, y las mesas de exámenes. En esta última, por última semana de noviembre, se estaría terminando con las clases, entre comillas, este año de presenciales, que fueron virtuales, y ya viene la instancia de evaluación. Claro, este decreto hace referencia a que cada jurisdicción, cada gobernador, decidirá o no en base al estatus sanitario. Me parece una medida buena, en este caso alternativa, en base a la decisión que se tome en la provincia. Entonces, ustedes están pensando, o al menos en los encuentros que ustedes han tenido, ya en la provincia de San Juan, se tendría en cuenta para el año próximo. Sí, sí, nosotros incluso entendemos que esto se tiene que escupir en el Consejo Superior y Paritaria, y no se ha llamado a la discusión todavía. Ah, bien. Yo entiendo que no se ha llamado por lo que acabas de decir vos, que está terminando el 24 de noviembre, tiene que terminar el segundo semestre, y a partir de ahí empiezan las mesas de exámenes de noviembre y diciembre. Hay que ver cómo está la situación para febrero. Me parece que ahí tendríamos que ver cómo estamos y ver si se puede aplicar o no en la provincia. Pero me parece que es un decreto que deja libertad y acción a la provincia, que antes no podíamos ver la educación presencial en la universidad de misma forma. Bien, bien. Entonces estaremos atentos a las decisiones, a nuevos encuentros y acuerdos, y que por supuesto el consejo, en este caso académico de la universidad, de las universidades, más que nada acá de gestión estatal, cómo lo evalúan. Y también se vienen, profesor, las mesas de exámenes en la universidad y en los institutos superiores de la provincia de San Juan, por supuesto teniendo en cuenta la virtualidad. Llegado el caso, por supuesto, desde el gremio seguramente y en encuentros paritarios, se verán las soluciones para los chicos que viven en departamentos alejados y carecen de conectividad para ver cómo sería la dinámica para ellos. Sí, sí, yo creo que se tiene que tener en cuenta todo eso, en algunas cosas hemos trabajado directamente en las facultades con las municipalidades para que los chicos puedan acceder, pero se hace un gran esfuerzo, hay veces que alcanza, hay veces que no. Vamos a ver el año que viene cómo sigue esto y creo que ya va a estar más habilitado el tema de algunas cuestiones de las presencialidades, porque si bien se han tomado muchísimas mesas de exámenes, ha sido muy desparejo por facultades, hay facultades que se han tomado casi el 100%, hasta el 70, el 80, el 90, el 95, y hay facultades donde se han tomado muy pocos exámenes, pero entiendo yo que eso ha pasado más que nada por la organización de cada facultad, que ha sido muy peligroso. Voy a dar un ejemplo, filosofía y etapa para las facultades que más mesas de exámenes han tomado y han garantizado. Llegó así otras facultades. Sí, teníamos conocimiento de algunos alumnos que de repente estaban intentando ingresar a la plataforma o rindiendo y bueno, perdían internet, perdían conectividad y lamentablemente no podían terminar el examen. Ha ocurrido en varios casos eso. Eso sí, seguramente se tendrá en cuenta. El profesor, dando vuelta de página y haciendo foco lentamente en la actividad gremial de ADICUS, es importante en esta época del año que hagamos una evaluación de lo ocurrido, de las gestiones, de la revista que todos los años ADICUS nos tiene acostumbrados, donde se plasma toda la actividad de los docentes. Sí, bueno, nosotros en este momento creo que estamos terminando un año bueno porque hemos tenido mucha actividad en el marco de la pandemia. Ha sido un año muy difícil, pero desde el sindicato hemos podido tratar de dar soluciones, brindar servicios, estar cerca del docente como hemos podido. Hemos tenido, sí, un año salarial malo porque, bueno, no hemos podido pelear el salario en realidad de los números que nosotros tenemos. Porque vamos a terminar un año con entre 14 y 15 puntos bajos de diferencias de economización. Eso no es algo bueno, pero bueno, es el contexto en el que se ha dado este año que hemos podido desarrollar o destinar toda nuestra fuerza para poder pelear el salario. Pero bueno, estamos preparándonos para diciembre y para el año que viene. Así que ha sido un año atípico, un año raro, donde por un lado hemos encontrado el gobierno muy dinámico en muchas otras cuestiones, pero por otro lado la paritaria salarial, bueno, pero lo mismo ha pasado en la provincia. Creo que los gobiernos en realidad nacional y provincial no han destinado los recursos necesarios para los docentes en función del esfuerzo que se están haciendo para mantener la educación pública, porque las universidades pueden tener las plataformas, puede firmar los convenios con las municipalidades, todo lo que se ha hecho. Pero si el docente no paga internet o no paga el teléfono, la educación pública no se brinda.